Yo quiero ser tu príncipe La iniciativa del canal ha sido la de ayudarte a sanar tu corazón Primero, a sanar tu corazón Y segundo, a que puedas encontrar una persona que realmente te aprecie Así que, sigue solterito, ¿no? Sí, sí, obviamente, yo soltero Y gracias producción, muchísimas gracias por este tremendo regalo que me ha dado Y esperemos que llegue esa chica ideal Bueno, atento Combate arroba rts.com.es Combate arroba rts.com.es Y ahí están los requisitos para que tú puedas acceder, tal vez, a conocer un poco más De cerca a Ronald y de esta manera poder llegar a sanar su corazón Y a lo mejor, quién sabe, podrían incluso empezar una linda historia de amor Ahí están tus nombres, tu edad y tu foto Para que puedas conocer al Prince Royce Al Romeo Santos de combate Ahora sí, mi querida compañera La reina del Prime Time, Dominica Zapolino Muy bien, Carlos Entonces yo me alegro muchísimo por Ronald porque va a tener la oportunidad de conocer a muchas chicas Y las chicas también van a poder aprovechar eso Pero bueno, nosotros estamos acá abajo porque nosotros tenemos que cumplir con algo Que es esta cita imposible entre José Luis y también Yuri Bet Que no se llevan nada bien Es más, han dicho cosas que por ahí nos han lanzado unas puntas Pero hoy van a tener que disfrutar en una acera romántica Que justamente la vamos a tener por acá Una mesa romántica donde tenemos a nuestro amigo que nos va a ayudar con los alimentos Tenemos frutillas, tenemos algunas frutas Que van a poder disfrutar con chocolate De pronto el uno le va a poder dar en la boca al otro Tienen ahí una copita para hacer un brindis y tantas cosas más Y lo que les habíamos comentado también es que aquí hay unas tarjetas Estas son las tarjetas donde están las preguntas Las preguntas obligatorias que van a tener que decirse el uno al otro En este caso, este es el puesto de Yuri Bet Yuri Bet se va a sentar aquí y va a tener preguntas Y van a tener que contestarlas de manera obligatoria Tanto José Luis como Yuri Bet Pero, querido, hay algo Por favor, pasa a la enfermera La enfermera del amor Doménica Saporizia Karina Hidalgo Estás enferma No, 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 créeme, estoy sanita Nunca ha estado mejor en mi vida No, doctora Amor, pero Doménica, aquí me falta alguien Y este falta Usted, falta mi doctora Amor Doctor, ¿dónde estás? Que no te veo Doctor, doctor No te veo, por favor Necesito a mi doctor A ver Doctor, doctor Doctor ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? Feliz 2015 para toda la gente de combate Pero mira, estoy enojado contigo ¿Por qué? Pasé Chiro el fin de año porque no me has conseguido trabajo Recién me llamas ¿Dónde pasó, Añaniel? Me llamó Chiro el fin de año Mira, estoy enojado con la misma ropa del 2003 Así pasaste, ¿no? Lleva dos años así, 2014 No, no, no entiendo Usted sigue bailando igual, pero eso sigue en 1992, ¿verdad? Oh, 2001 Desde que nació Doménica Ok Nosotros tenemos una misión A ver, ¿cuál es la misión de ustedes? Imagínate, lo que pasa es que estos chicos, Yuribet y José, se odian a muerte Y a mí me han dicho que de lo de la muerte, un solo paso Así que, ¿quién quita que nosotros podamos hacer que ellos se amen? Si es así ¿Tú y yo tenemos esa fama de hacer posible lo imposible? Este, Karina Me han contado que Karina ha unido el agua con el aceite Totalmente, Karina Hidalgo y usted también Sí, pero yo no me puedo unir Tranquila Esa es la maldición, pues Entonces, tranquilo Chinito, a ver, vamos a proceder ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es invitar a los chicos Que por favor vengan y tomen asiento A ver, aquí está Yuribet Que pasen las víctimas, vengan Ustedes van a tener que hacer su trabajo, por favor Mira, está Yuribet que ha venido con su ropa de fin de año Mira, muy cordial, claro, un caballero Lo está haciendo muy bien Gracias, le dice Casi le bota los cubiertos ahí en el pie Le pone la servilleta, ok, muy educado José se sienta por allá, ok, chicos, perfecto Una sonrisita Qué lindos esos niños Pero por si acaso van a ganar el que mejor actúe El que se vea más verdadero Lo más verdadero posible Sonrisa, todo perfecto Como que si han salido, pero contentos de la vida Con esa cita Bueno, tienen ahí sus preguntas ¿Ustedes qué van a hacer al respecto de esto? Nosotros primero vamos a hacer A ver, Chinito Vamos a hacer como que tú me enamoras a mí Para que ustedes puedan ver un poco, ¿ya? Correcto, Karina A ver, ¿cómo es? No, pues Karina, escúchame Ya nosotros ya nos hemos enamorado Ahora tenemos que enamorar al resto A ver, dalo entonces unos consejos a José Luis Es que no lo conozco al flaco Mucho gusto Chiquito, mucho gusto ¿Tú eres de Quito, no? Sí, de Quito Ya, y usted amiga Es un placer Mucho gusto Necesito unos tips de Karina, por favor Se la ve mejor en persona, se sabe Ay, qué lindo Eso es un consejo Ok, no, pero tú no te la levantes Este man es la que se nos tiene que levantar No, pero es que es obvio Que el flaco me tiene que seguir la corriente Pues él tiene que captar todo lo que yo digo Seguro que no se quiere sentar ahí En el puesto de José Luis Sí, siéntate chino Un ratito para que José Luis vea lo que tiene que hacer Espérate, espérate No le voy a cortar nota Ahí está defendiendo su cita Karina, ¿qué le dices a Yuribeth? Yuribeth, mira Yo te aconsejo, Yuribeth Mira, lo que tienes que hacer A los hombres les encanta que sea sincera Soy loca con mi tigre Lo que puedes cantar así Soy loca con mi tigre Mira, eso ¿Tienes que me baile? Sí, amiga, báilale, por favor Ya, ok ¿Me dice si está bien o no? Para bailar, ella de verdad está emocionada Soy loca con mi tigre Y el casito de la mejilla Eso Soy loca con mi tigre Karina vibra ahí Me encanta, me encanta ¿Quieres una bomba? No, ahorita todavía no Mientras está lista La quiso dorar con esa uva Mientras está lista Vamos a ver lo siguiente, por favor Este jueves Una nueva naranja Chocacú